Para resguardar el orden, a partir del lunes, el joven Cristian Valdés Guerra irá a completar su educación secundaria al Internado de Hombres de Río Raro. Querer es una cosa, pero amar, eso que se dice amar con ese gustito que entra por la boca y a uno le hace temblar, eso no lo siente, ¿no es cierto, Mili? ¿Qué? Tu tío te quiere llevar al Internado y se supone que tú no te quieres ir, entonces por lo tanto te tienes que venir conmigo, ya vamos. Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, yo, Emilia. ¿Qué estás haciendo acá? Escucha, escucha, escucha. Oye, oye, escúchame, no te cases con Diego. Oye, ¿estás borracho? Un poquito nomás. ¿Quién está ahí? O sea, o sea que Juan Pablo fue a declararte de su amor enfermo curado anoche. Enfermo curado. Eso me va a meter en algún lío alguna vez. Te hay que ver la sensación de que no le importa nada de lo que hace. Se llevó todas sus cosas y no lo podemos encontrar por ninguna parte. Mamá, mamá, por favor, ayúdame a encontrarlo, mamita, por favor. Con toda la gente que lo está buscando ya va a aparecer, cálmate, no seas niña chica. Vine a pedirte disculpas por lo de anoche. Cuida, si estoy aquí es que no quiero estar sola. Emilia, yo sé que no debí meterme a tu pieza, pero quiero que sepas que todo lo que te dije es cierto. ¿Me vas a decir que tú te acuerdas de todo lo que me dijiste anoche? Sí. Me acuerdo que te dije que no puedo vivir sin ti, que me enamoré. Me enamoré de ti, mi amor. Este mutuo amor... Mírame a los ojos y dente vida mía Voy a conocer tu campo hermoso noche y día Llévame a tu cuerpo a tierra adentro, mariposa Que yo aquí te espero para amarte caprichosa En un pueblo chico y tierno grande Tierra de mujeres, sueños de amantes No puedo dejar de verte en todas partes Voy a recorrer por mi pueblo entero hasta la parte La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa ¿Qué querés que te responda? Nada Solo quiero que lo sepa Pero pocos días antes de mi matrimonio no me sirven este tipo de declaraciones No, yo sé Necesitaba decirte lo que siento Ahora Si a ti eso no te importa Bueno Estás muy enamorado de mí ¿Qué me puedes ofrecerte? ¿Ves? No me puedes ofrecer nada porque no eres capaz de comprometerte con nada ni con nadie Aquí mi niña se va a quedar Para que así cuando saque el agua caliente para lavar no se vaya a quemar Mi niña que son tus labios Tus labios que son Poncia, ¿has visto a Pepe Romano? No, Rodolfita, no lo he estado mirando Pero si lo veo dando vuelta por ahí yo le voy a decir que lo anda buscando ¿Dónde se habrá metido ese hombre? Mira, mientras aparece ¿Por qué no le echa una miradita a la Jorjita? Yo voy a llevar el agua para afuerita ¿Ya? Tu llanto que son Tu llanto Jorjita, dime la verdad Jorjito Así que jugando a las escondidas, te pillé No puedes andar en esa facha Imagínate si alguien te pilla Es por eso, mi fita Es mejor que me las emplume yo No, no, no Sí, sí Es muy peligrosazo, niños Vamos a ir al dormitorio de nuevo Al dormitorio, no Al dormitorio, sí Al dormitorio, sí Al dormitorio, sí Es que a mí me parece una falta de respeto, Julia Llamar a los apoderados tan a última hora para una reunión Debe ser por el caso, Cristian Es que yo tengo cosas que hacer, estoy muy ocupada Tami, tiene que ir Tiene que defender a Cristian por su derecho de estar con nosotras ¿Cómo? Pues bueno, ya vale, voy para allá ¡Ay! ¡Sienta! ¡Ay, no seas loco, mi amor! ¡Ay, no seas loco, mi amor! No puedes andar de nuevo por la casa ¿Te imaginas lo que diría mi mamá si te pillo de miedo? ¿En la guarida del diablo? La punta, la punta, la punta del nabo ¡Uy! ¡Qué hace calor! ¡Ay! Dejemos el lavado para la tarde mejor Y así podemos conversar las dos Venga para acá, mi niña Hola Jorge Parece que es ni como con tetas Y tan inteligente Parece que ahora la chifladura le va a durar más tiempo a la Rodolfita Ella no está bien Está media loquita Pero hay que quererla igual, ¿entendió? Le dije a la Emilia que estoy enamorado de ella ¿Se lo dijiste? Sí Bien Bien ¿Y cómo reaccionó? No, men ¿Cómo puede reaccionar a una mujer frente a un hombre que no puede ofrecerle nada? Ay, ahora no sé qué hacer, Ignacio Bueno, ¿le contaste la verdad? Estás loco Entonces cuéntasela No Cuéntasela Ella es una mujer sencilla, ¿te va a entender? No, no lo va a entender Ningún día yo voy a tener que partir, la voy a dejar sola, ¿va a entender eso? Pero si estás enamorado de ella ¿La quieres? Sí ¿La quieres mucho? O sea, la quiero más que a nadie en esta vida Entonces, dile la verdad Yo pienso que ahora ya estamos todos Ay, por favor, yo espero que sea una reunión corta Porque tuve que cerrar la tienda para poder venir ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la Rodolfa? Ay, me estaba un poquito mal del estómago No me imagino qué problema tan grave pueda haber ocurrido como para que hayamos tenido que venir todos los apoderados corriendo Doña Elenita, es un problema gravísimo, gravísimo Nos habrá tomado en serio la tontería de las niñitas ¿Cómo? ¿Qué tontería? Que las niñitas están desesperadas porque echaron a Cristian del colegio Momentito, Chelica, momentito Aquí no se ha echado a nadie Yo simplemente le recomendé a Fernando Guerra que trasladara al niño Valdés Guerra al Liceo de Hombres de Río Claro Pero el Liceo de Hombres de Río Claro es un internado Y claro, lo admitieron aquí ¿Por qué no dejan que el niño termine su curso aquí, pues? Porque fue un error haberlo admitido aquí Yo no voy a preguntar detalles, pero... Porque no soy curiosa Pero me imagino perfectamente qué tipo de problemas puede causar un muchacho de esa edad en un curso de señorita Pero, ¿y cómo? Bueno, y si ya está decidido, ¿qué estamos haciendo aquí? Es que yo, por favor, necesito el respaldo de todos los apoderados Bueno, el mío lo tiene, ¿me puedo ir? No, 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 yo creo que le tenemos que dar una vueltita más al asunto Porque no es posible que un chico tan fino, pariente de los Guerra Se haya enviado a ese internado para gente de baja estirpe Fuera un liceo de uno base, pues, pero es un internado, pues, señorita No, es que justamente yo pienso que al niño le va a hacer muy bien el internado Porque es un niñito un tanto mimado, caprichoso, le gusta hacer su voluntad Bueno, en todo caso, el problema no existe mientras no lo encuentren Se le arrancó a Fernando ¿Qué espanto? ¿Qué pasó? Bueno, pero en todo caso, en algún momento lo van a encontrar Y para ese momento, por favor, señor, yo necesito el apoyo de los apoderados Así que, por favor, los que estén de acuerdo con que al niño Valdés Guerra Lo trasladen al internado de Río Claro Que levanten la mano Dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Muy bien Entonces, con el respaldo que ustedes le han dado al Colegio Vital Ovalle Espero que las niñitas estén de vuelta aquí el lunes a primera hora en clases ¿Estás segura, Poncia? ¿Qué es? ¿No lo has visto, Poncia? Con ninguna Marte, segura Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Pepe, Pepe Romano, te voy a encontrar Otra vez, se le perdió A lo mejor fue al baño, se escondió Ya lo busqué por todas partes y no está Poncia, mi esposo Resultó ser El hombre más apasionado Más tierno y más comprensivo del mundo Se nota de lejos que no es nada un inmundo Rodolfita Yo voy a ir a comprar el pan ¿Ya? Usted me mira el almuerzo para que no se me queme la ollita ¿Ya? ¡Chao! Anda nomás Pepe Pepe Mi amor, ¿dónde estás? Te pillé, sin querer Te escondiste para que la pose no te viera de nudo, mi amor No Fisita, mire, es mejor que me deje irme ya que me vuelva mi pichita ¿Y irte al dormitorio? No, no, no Estamos recién casados, tenemos tanto que hacer, mi amor Yo te voy a hacer un masaje y vas a quedar como no Tienes que hacer más del Acts Que me del infierno Que la hija volcita la ampare, ojalá no le haya ocurrido una desgracia, terrible y fatal Oye, se lo comieron los buitres ¿O los pumas? Por lo menos voy a guardar el recuerdo de sus besos y es que le pasa algo Tenías que abrir tu bocota. Que la semilla de la discordia no se interponga ante nosotras. Debemos estar rete unidos y queremos recuperar a Cristian. Oye, vos estás con olor como mexicano. Siento un olor. ¿Ustedes no lo sienten? Sí, huele feo. Como a pescado. Oye, si seguimos alrededor que se encontramos a Cristian. ¿Qué dice Cristian? ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Cristian no vas a comer? No, no tengo hambre. Vas a tener que comer nomás. Y no te preocupes porque las cosas se van a arreglar. Pucha, ¿y qué pasa si nos pillan antes, Ricardo? No nos van a pillar porque... Nos vamos a ir a un lugar que yo conozco. Nos vamos a cambiar de lugar. ¿Y dónde vamos a ir ahora? A un lugar que conozco. ¡Primo Cristian! ¡Aguárdenos! ¡Cristian! ¡Cristiancito! ¡Danos alguna señal, Cristian! ¡Cristian! ¡Que recatamos! ¡Ya la vemos! Pucha, arregla tus cosas, nos tenemos que ir. ¡Cristian! ¡Acá está! ¡Aguárdanos! ¡Mira, marquita! ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta, carajo? ¿Se dan cuenta que ha estado desaparecido todo el santo día? Bueno, pero si todavía falta un lugar donde buscarlo, pues viejo. Bueno, si se metió al bosque va a ser difícil encontrarlo. Tiene razón, Gonzalo. A lo mejor hay que pedirle ayuda a la gente del pueblo. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Que se preocupa, ¿no? Si apenas le suena la tripa, parece ir corriendo aquí pidiendo comida. Sí, pero si yo no quiero, no quiero que mi sobrino pase la noche afuera. ¡Nochón! ¿Qué pasa? ¡Nochón! Eh, teléfono. ¿Quién es? Eh, su hermana, la señora Magdalena. ¡Estúpida, le dijiste que yo estaba! Es que dijo que quería hablar con el señorito Cristian. Una tienda, pasa acá. ¡Aló, Magdalena! Hola, ¿cómo estás, hermana mía? Bien, bien, ¿se acostumbran por allá? Ah, sí, qué bueno, qué bueno. No, 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 fíjate que no está hoy. Está en el colegio, fue a despedirse de una compañera. Sí. Bueno, no sé, tú sabes que estas despedidas de repente pueden ser muy rectas, de contra largo. Mira, ¿por qué no lo llamas tipito seis, siete de la tarde, ah? ¿Sí? De acuerdo. Oye, que estés muy bien, Magdalena. Saludos a todos por allá. Saludos a todos. Sí, ya, aquí te mando saludos, los niños. Chao. Bien, papá, bien, papá, bien. Encuéntranme ese cabrón y harta. ¡Pero encuéntramelo ya! ¡Muédense! ¿Alguna novedad? Sí. Anoche le pegaron a Ignacio en el campo de Las Patiños. ¿Y qué estaba haciendo ahí? No sé, no alcanzó a explicarme muy bien. Hablamos muy rápido por teléfono y la verdad que no me dio mucho detalle. Con tanto hacer preguntas por aquí y por allá, se están amistando con todo el mundo. Y está creando un pésimo ambiente en el pueblo. Te dije, sácalo inmediatamente de aquí. Bueno, pero en eso estoy, lo estoy intentando, Lena. Pero tú estás demorando mucho, pues, Silvana. De aquí a que ese médico se vaya al pueblo y a todos vamos a desconfiar de todo. Bueno, yo lo siento mucho, yo no puedo apurar más las cosas. ¿No puedes o no quieres? Para que Ignacio se vaya definitivamente de este pueblo, él se tiene que volver a enamorar de mí. Y hasta ahora lo único que ha hecho es bajar la guardia. Claro, él no desconfía tanto, pero tampoco se ha entregado. Lo que necesito, Lena, es tiempo. Te lo voy a dar y espero no arrepentirme. ¿Supiste algo del sobrino Fernando? No, nada. ¿Buscaron por el lado del río? Sí, por el lado del río, por el lado de la loma chica también. Hoy no habrá tomado la micro al río, claro. No, perrojito, que estoy averiguando. Ni uno, ni uno. El hombre que desapareció también es el toro. Nadie sabe dónde está. Y no estarían en alguna maldad con el toro mardón. No creo, padre, no, si no conoces al toro mardón. Bueno, ya, cogemos la chachara ya de Máximo. Padre Pelayo, Celonio, ustedes sean conmigo al monte y tú, Provencio, sean para el bosque. Te manda, padre Pelones y patrojito Máximo. Ven conmigo. Ya, estamos listos. Yo creo que aquí nadie nos pille porque estamos cerca de la Rufina. ¿Cerca de la Rufina? Pero de ese lugar no son los cuateros que lo robaron los caballos al tío Fernando. Sí, po, son terrible malos. La gente les tiene mucho miedo, así que no creo que nadie venga para acá. Ya, me tengo que ir. Oye, espera, espera. ¿A dónde vas ahora? Al pueblo, para que no sospechen, a mi casa, para que me vean y a buscar comida. Pero vuelvas pronto, ¿no es cierto? Antes que caiga la noche. Chau. Está por ahí. Está por ahí. Bueno, he buscado por casi todo el cerro. No he encontrado ni siquiera la sombra al cristiano. Oye, estos no son lugares para que ande una muchacha sola por aquí. Andate para tu casa. Nada más que ella se conoce muy bien todo esto. Tranquilo, padre, tranquilo. Si como dice, él se conoce muy bien todo este lugar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ya. Bueno, gracias, Ricardo, por tu ayuda, ¿no? Y andate para la casa. No quiero volverte a encontrar por aquí. Pobre tía. ¿Sí? Permiso. Hola. Te voy a interrumpir un ratito. ¿Cómo está? Estoy preocupada por tu primo. Ah, sí, pues. Bueno, pero imagínate cómo estoy yo. Pues el cristiano es un cabro chico, no es como uno que está acostumbrado al campo. Pues apenas se sabe defender solo este cabro. ¿No lo habrá ayudado a alguien? ¿Quién lo puede haber ayudado? No, porque el cristiano conoce puras mujeres, nomás. Pero dicen que el toro también está desaparecido. No me digas. Nelly. Sí. Nelly. No sé si sería bueno dejar a la Rodolfita en su dormitorio, encerrada, como está perturbada. Bueno, pero Ignacio dice que hay que dejarla tranquilita, nomás. Ah, bueno, si lo dice el doctor. Pero yo encuentro que sería bueno ir a su dormitorio a ver si necesita algo mejor. Discúlpeme, doctor. Yo a usted lo aprecio mucho, pero está absolutamente equivocado si cree que una de mis hijas es la que se viste de novia y anda ahí, por ahí, por la noche dando palos a todo el mundo. Sí, lo que pasa, señora Bernardita, es que todos los caminos de la investigación conducen a usted y a sus hijas. ¿Qué le vamos a hacer? Está este negocio, vestidos de novia, ya. Y está lo del jardín secreto. Sí, no, si es cierto que nos hemos dado cuenta que alguien usa los vestidos de este negocio, es cierto. Pero le puedo asegurar que no es ninguna de mis hijas. Yo doy fe que ninguna de ellas ni siquiera se atreva a salir a esas horas. Ya, ¿y qué me dice con respecto al jardín secreto? Ay, eso es otra cosa. Mire, ese jardín secreto y esa carpeta que usted tiene guardada son muy extraños, la verdad. Yo no tuve idea de su existencia hasta que Jorge se murió. ¿Y eso quién lo tenía secretos conmigo? ¿No será que don Jorge quería protegerlas de algo? ¿Cómo? ¿Qué me quiere decir? No, se me ocurre que todo esto, lo de la novia de la noche, es bastante más peligroso de lo que pensamos. Escuchado, por culpa de ese cabro porquería no me voy a poder ir con el Gonzalo. Bueno, pero es una cosa. Te volví el lunes en vez del domingo y decís que tu abuelita se agravó. Claro, y por mientras, ¿dónde me escondo? Si la idea es que yo estoy desesperada por ir a ver a mi abuelita, po. ¿Qué más va a quedar haciendo aquí? Ya, tranquilízate, si todavía está temprano. Ay, capaz que más encima se le ocurra celebrar que encontraron al primo y no me puede ir hoy día. Vaya, ¿sabéis qué más? Me estoy poniendo nerviosa. Mira, el cabro todavía puede aparecer si es temprano, ¿ya? Y segundo, el Gonzalo yo creo que va a querer estar contigo, no celebrar con su primo, po. Es obvio. Hola. Así que aquí estuviste metido todo el santo día, desgraciado. Se fue a ver, lalita. ¿Y? ¿Lo encontraron? No, se tiene que haber escondido muy bien porque no lo podía encontrar por ninguna parte. Ustedes, con esa insensibilidad de hombre, lo arrojaron a esa medida extrema. Pobre cristiano. Oye, ¿qué pobre cristiano? Se llevó su maleta, toda su ropa, todas sus cremitas. Si hasta toallas se llevó. Entonces, no voy a devolver jamás, nunca. Bien estaríamos que no vuelva más. ¿Sensible? ¿Cómo puedes decir eso? Oye, lo digo porque lo siento. No entiendo tanta preocupación por mi primo, no la entiendo. No me importa que no la comprendas. Y en vez de estar aquí de plática conmigo, quiero que lo vayas a buscar por todas partes. Ay, si algo le llegase a suceder a mi primo, tú y yo terminamos. Y ahorita sí que sí. ¿Qué tal, cabrito? ¿Me vas a invitar a comer? Yo no tengo nada para comer, así que váyanse. ¿Acaso lo sabéis que aquí estáis en el límite con la rufina? ¿Y aquí no se los manda? Para que sepan, yo soy sobrino de Fernando Guerra. ¿Y si mi tío se entera que me están molestando, les va a ir, pero muy mal? Así que sobrinito Fernando Guerra, el dueño de los mejores caballos de Chile. Sí, pues. Amárralo. ¡Suélteme! 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 ¡Oigan! ¡Se las van a ver con mi tío! ¡Suélteme! ¿Dónde me llegan? ¡Vamos, vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Suélteme! ¡Auxilio! ¿Estuviste o no encerrado en la pieza de mi hermano todo el día? Sí, pero las cosas no son nada como usted las está pintando. ¿Qué cosas son como yo sé que son? Usted está viendo todo rojo, ¿ah? Mire, le prometo que si me deja irme, yo le traigo un kilito a ese charqui que a usted le gusta tanto. Nada de promesas, turbardones. Tu relación con mi hermana se terminó aquí y ahora. Porque de mí, escúchame bien, de mí hasta el momento no se ha reído ningún rostro picante como tú. Oye, Lalita... ¡Cállate! ¡Hijo! ¡Lalita! ¡Ven! 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 ¿Cómo es posible que tengas la desfachatez de juntarte con este tipo en tu propia casa, Rodolfa? ¿De qué estás hablando, Eduardo? Señorita Rodolfa, mire, no se preocupe. Si yo y a mí a yendo ya, no se peleen por mi hijo. A ver, explícame. ¿Cómo te atreves a subir a este tipo en esa facha a mi pieza? ¿Tú lo trajiste aquí? ¿Tú lo mantuviste encerrado todo el santo día? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo iba a subir yo el dechero a mi pieza, Verónica? ¡Estuviera loca! No, si me doy cuenta que es loca no estás, todo lo contrario. Tú te más acuerdas que todas nosotras, ¿no es cierto? Porque tu locura es un invento para hacer todo lo que a ti se te ocurra. Mujer mala, pecadora, sinvergüenza, promiscua. ¡Cállate! No voy a permitir que me hablen así en mi propia pieza. ¡Sal de aquí! ¡Sal, Eduardo, sal! ¡Sal! ¿Está bien? Tú piensas aprovecharte de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero eso te va a durar muy poco tiempo, porque yo te voy a desenmascarar. ¿Así? ¿Así? ¡Desemascárame! ¡Prueba que el toro perdone esto! ¡Cállate! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Zorro! ¡Ven, otro! ¡Auxilio! ¡Zorro! ¡Ven, otro! ¡Ven, otro! ¡Ven, otro! ¡Ven, otro! ¡Ven, otro! ¡Ven, otro! ¿Aló? Sí. ¿Cómo? ¿Pastro, pasón? Eh, para usted. Dice que tiene al joven cristiano. ¿Aló? Habla Fernando Guerra. Usted tiene a mi sobrino desgraciado. No, escuchenme usted. ¿Qué? ¿Qué? Dicen que si no le entregamos a las doce del día un caballo, no nos devuelven al cristiano. ¿Cuál callo sería para el patrón? El alcarín. ¿No le puede entregar mi caballo? No, bueno, pero si se lo tenemos que entregar, si es necesario, por supuesto. Yo tengo una duda. ¿Cómo podemos estar seguros de que efectivamente tiene una cristiana? Bueno, yo estoy seguro. ¿Cómo ustedes? Permiso. Don Fernando, no tiene. Se lo llevaron por el camino viejo a la Rufina. Hola, chiquilla. Hola. ¿Es cierto que secuestraron al sobrino de Don Fernando? ¿A que no sabíais? Claro que sí, ¿o? Y lo peor de todo es que los secuestraron los cuatreros esos de la Rufina. ¿Te imagináis que esas pahondas se lo llevaron? ¿Cómo lo estará pasando este pobre cabrón? Digo yo. ¿Te das cuenta? Por ese cabre porquería no me va a por ir a mi paseo con el Gonzalo. Piensa en el cabrón. Vamos, que debe haber algo que nosotros podamos hacer, po. Como los viejos tiempos. ¿Y no serán muy peligrosos esos cuatreros? Más peligrosos que nosotros cuando queremos conseguir algo, no creo. Tendríamos que ir a prepararnos, Silvio. Vamos. Ya vamos. ¡Señorna, Cristian! ¿Va a pasar la noche con los cuatreros, Cristian? Sí, ya sé. ¿A dónde creen que voy? ¿Va a ir a buscarlo? Claro. ¿Nosotros te acompañamos? Sí, nosotras. No, 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 no. No. No, la mujer histérica molesta mucho, así que no voy solita, no más. Ay, pero ¿qué haces? Escucha. Si te pasa alguna calamidad desastrosa, nosotros podríamos venir a avisar al pueblo. Sí, voy a necesitar ayuda y qué mejor que nosotros para ayudarte. Sí, sí, sí. No, no, no se hable más del asunto. Nosotros vamos a ir contigo. Sí, hijo. Ya, ya, ya. Conozco un lugar que frecuenta los cuatreros. Diego, como las felices. Un poco, sí, Ponce, hola, buenas noches. ¿Supiste algo más de Cristian? Lo que te conté por teléfono nomás, en realidad nada más. Pero ¿cómo es posible que unos cuatreros de la Rufina se anden paseando por este pueblo como Pedro por su casa? A mí no me gustaría volver a encontrarme a los mamás. ¿Y cuándo fue que te los encontraste, si se puede saber? No, no, nunca. Ay, es que estoy tan nerviosa que no sé lo que digo. No, es viejo. Y piden harto por el rescate. Es una lata, pero va a haber que soltar la plata. No, si no es plata, están pidiendo un caballo, Ponce, el caballo de Gonzalo. Ay, y van a tener que llevarlo allá, a la Rufina. No, no a la Rufina, no, a la quebrada de la Rosa. Mañana al mediodía estamos citados, pero no vamos a esperar hasta mañana, no. No, vamos a salir esta misma noche a buscar a mi primo y esta misma noche lo encontramos, estoy seguro. Sí, estoy segura que sí. Cuente con mis oraciones, Diego. Gracias. Ponce, anda a llamar a la Ricarda, dile que baje de su dormitorio, que nos acompañe a la iglesia. Ya, permiso. Adelante. Diego, ni Dios lo quiera, pero si le pasara algo a tu primo, ustedes postergarían el casamiento. No seas pájaro de mal agüero, guarda. Bueno, pero si lo que están pidiendo es un caballo y se lo van a dar a Cristian, no le va a pasar nada. Escúchate. ¡Doña! ¡Doña! ¿Qué? ¡Ay, Doña! No le va a gustar lo que le tengo que decir. La Ricarda no está en su dormitorio. ¿Cómo? ¡Esto es infelice que se llevan a la Cristian! No saben nada con la chichita que se están curando cuando nos volvamos a encontrar. Déjate nomás. ¿Verdad o mentira, chiquilla? ¡Verdad! ¡Sí, pues! ¡Y nos vamos a colgar de las patas por poco, hombre! ¡Ah, sí! ¡Miren qué hay de meterse con un cabrón chico, no te crees! Pero antes de colgarle las patas los voy a moler a puñetazos con mis propias manos. ¡Eso si te dijo alguno mío, pues váltima a la faena! ¡Ya vamos, chiquilla! ¡Vamos! Ya, tómate un chiquito mejor será. Para el frío, por loco. Todo el pueblo está buscando la criaturita, jefe. ¿Qué escuchaste, criaturita? Tengo que esperar hasta mañana, porque cuando nos chequen el caballito, la media fortuna que vamos a tener. Hasta luego, compadre. Gracias. ¡Sobre, primo, Cristian! ¡Lo van a descuartizar! Yo sabía que hubiera dado la vida por él, si fuese imprescindible. ¡Ay, qué bien! Oye, ¿y por qué mejor nos llamamos a los carabineros de Río Claro? ¡Sí, buena idea! No, 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 cállese. Yo tengo un plan. Este plan no va a fallar. Sí, sí, por supuesto, Capitán Sepúlveda. Sí, cuento con su ayuda. Bueno, yo le voy a informar lo que ocurra y usted supongo que va a hacer lo mismo. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Mamá, te dije que no llamara a Río Claro. Esos hombres fueron bien precisos. Dijeron que no había que llamar a los carabineros. Oye, yo no voy a estar bajo las condiciones de los delincuentes. ¿Por qué estás convencida de que la Lili se escapó con Cristian? Porque tu hermana es una tonta. Y ella está segura que con un trompo y una onda va a poder rescatar al amor de su vida. Bueno, mientras llegan los carabineros, ¿nos vamos a quedar aquí esperando? ¿Y qué querés que haga? Bueno, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo voy a buscar a mi hermana. No sé qué van a hacer, pero yo voy a buscar a mi hermana. No sé qué van a hacer, pero yo voy a buscar a mi hermana. No sé qué van a hacer, pero yo voy a buscar a mi hermana. No sé qué van a hacer, pero yo voy a buscar a mi hermana. ¡Hola! 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 ¿Y nos perdimos? Sí, nos encontramos al camino. No, no. Oye, yo no me voy a quedar sin mi vida a la nieve por culpa de esos cuatreros, ¿eh? Cuidado con la rabia, ¿eh? La rabia hace ser tontera. Hay que tener sangre fría. Acuérdate de lo que pasó con el peluso. Como si yo no tuviera sangre fría, ¿no te acordás que lo dejé sin dos dientes? Ese no se va a olvidar de mí mientras viva. Sí, pero casi nos pillan, ¿no? Pero no nos pillaron, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Oye, Tina, los hombres de aquí son igual que en todas partes. El primer susto, ¿no? Se les caen los pantalones. Ojalá. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Terminado el Santo Rosario, imploramos a la Misericordia Divina que cuide y proteja a esos jóvenes en peligro. Que los cuida y proteja del peligro. Que los santos ángeles se constituyan en muralla protectora frente al enemigo. Que los santos ángeles nos protejan. Lo que le digo, mi amor, nos hemos dado mil vueltas y siempre nos volvemos al mismo lugar. ¿Te das con? A ver. Diego, insisto, no creo que los cuatereros tengan aquí a tu primo. Para esconder a alguien hay que irse a la montaña o al bosque o algo así. ¿Qué quieres? ¿Por qué vayamos al bosque? Estoy un poco perdido. ¿Me pueden ayudar? Bueno, si te quieres devolver a tu casa, sigue este camino. Doblas a la derecha cuando llegues a los sauces y... No, no quiero devolverme a mi casa. Quiero seguirlos a ustedes, llegar a un lugar que reconozca mejor y después ir solo. No creo que esto sea posible, Juan Pablo. No hay ningún problema, Juan Pablo. Sígueme. Gracias. Fue una suerte haberlos encontrado Sí, una suerte tan grande Ya se está haciendo tarde y tenemos que irnos A la cosa que se hayan perdido Porque nosotros no estábamos esperando ninguna visita por aquí No queremos ninguna visita Gracias por todo Gracias por todo, muchachos Nos pueden poner en el camino ¿Qué está pasando aquí? ¿No se dan cuenta lo que podría haber pasado si esas mujeres no lo hubieran rescatado? Pobre de ti que vuelvas a hacer una cosa como esa, ¿viste? Y te vas a quedar encerrado en tu pieza hasta que te vayas al internado Oiga tío, pero es que no... Harto buena para los coscachos, oye, esas temporeras No, porque esos pillos de la Rufina creyeron que se habían encontrado con el demonio mismo A ustedes debería darles vergüenza que una simple temporera se les hayan ganado No, oye, lo que pasa con todo ya, patrón, pero es que fuera cuestión de suerte, nomás Sí, pero si no estábamos ahí encima, en la pista misma Sí, encima, en la pista misma, pero igual le ganaron, nomás ¿Dónde quedarte, por ejemplo? Por mañana, mañana voy a tener que ir a felicitar a esas mujeres, ¿alguno de ustedes me acompañan? No, no, papá, yo no voy a ir a ver nada de esas rotitas porque... Estoy esperando a que me llame la Pía Montreo y ya perdimos un día entero paseo ¿Aló? Sí, tapíame, patrocito Gonzalo, ¿la acabas de nombrar? Sí, espérenme un segundito ¿Es un patrocito Gonzalo? Lo llama la señorita Pía Permiso, voy a contestar en el escritorio Permiso, padre ¿Así que lo encontraron? ¡Qué bueno! Aquí en Río Claro estaba todo el mundo conmocionado Ya querían que me hiciera cargo de la noticia Lo encontraron unas temporeras de la Elena Vergara Yo no las conozco, sí, todavía Sí, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer con nuestro paseo? ¿Estás de ánimo o van a celebrar que encontraron a tu primo? Ah, no, 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 estoy de ánimo Mañana la voy a pasar a buscar a Río Claro No, espérame en tu casa Yo voy a estar ahí temprano Bueno, ojalá que la noche se me pase rápido, sí Estoy contando cada minuto Un beso Ay, tira Este fin de semana va a ser el más bacán de toda mi vida ¿Te das cuenta? Yo caché que tengo que decirle la verdad Sí, sí, si ese compadre te quiere, te va a entender Sí, ¿cierto? Sí ¿Cómo es posible que una hija niña se haya prestado para semejante barbaridad? ¿No te das cuenta que eso pudo haber terminado en tragedia? Bueno, lo hice para ayudar a Cristian y no me arrepiento Ay, Dios mío, pero te doy colmo Ya, mamita, no se enoje tanto, sí Hay que reconocer también que lo hice para que no internaran a Cristian Qué bonito, qué bonito Claro, aplaude todas las gracias que se le ocurren a esta niñita, ¿no? Que saben que vas a terminar, Ricarda Mamita ¿Qué? Lo que la Ricarda necesita es una buena dosis de disciplina Por supuesto que la va a tener Esta es una familia de mujeres decentes Y no voy a permitir que ninguna de ustedes ande por ahí tanto que hablar ¿Me escuchó? Ay, mamá, no sea tan dura con la Ricarda Pues a lo mejor a ella le gusta ser chiquillo ¿Qué? Rodolfo, Cristian y yo somos amigos, nada más Acuérdese que no hay que contradecir a su hermanita ¿Y el castigo, mamá? El castigo va a ser que la señorita Ricarda se va a quedar encerrada en su pieza Todo el fin de semana Bordando ¿Qué? ¿Bordando? A ver, párate Perfecta Ay, me molestan tanto estos ojos, estoy un poco nerviosa Ah, no, pues, niñita ¿No vas a echar a perder el juego ahora? No Tú te tienes que creer todas las mentiras que inventaste Sí, pero si él se da cuenta cuando nos quedemos solos Encárgate de que no se dé cuenta Aquí tienes plata Nunca hay que confiar en un hombre Porque no se sabe con lo que pueden salir Esto te va a dar seguridad y te va a dar independencia Oiga, pero yo no tengo como pagarle esto Tu mejor manera de pagarme es que vuelvas de novia con Gonzalo Guerra Mi tía Lenita Mi tía Lenita, don Fernando la busca ¿Dónde está? ¿Afuera lo dejé? Bueno, ve que a usted no le guste ¡Hazlo pasar, por Rosita! ¡Hazlo pasar, Rosita! Todo va a salir bien, no te preocupes Ni si te ocurra pensar que estoy inventando pretextos para venir a verte Lenita Hola tía, ¿cómo está? Hola, don Fernando ¿Qué quieres? Felicitar a las dos temporeras y esas que tuvieron el valor que muchos hombres no tuvieron Y que rescataron a mis sobrinos Pero vas a poder felicitar solamente a una Porque la otra es Carlet Jara Esa se fue donde la abuelita porque estaba comenzando Bueno, no problema la veo después Pía está realmente preciosa Oye, una muchacha tan joven y tan elegante, tan fina Sí, pues Fernando Porque tú sabes que la elegancia y la distinción es algo que nos improvisa En eso tienes razón, Lelena Bueno, vamos a ver a la temporera Pía, pía, ¿por qué no vienes con nosotros? A lo mejor te impidas y haces un buen reportaje Y después te llevo a ladras ¿Vamos? Vamos ¿Y cómo le fue a la Ricarda con tu mamá? La dejaron bordando todo el fin de semana Pero eso no es ningún castigo Pero si tú conocieras mejor a mi hermana no diría eso Oye, esas fotos para qué son Es que quiero tener un registro de todas las flores que hay aquí Pero sobre todo me interesa fotografiar esto Para poder analizarlo mejor ¿Me podés ayudar? Sí ¿Qué hago? ¿Puedes sostener esto así? ¿Ahí? Sí ¿Y ahora te puedes poner de pie, por favor? Sí ¿Y sonreír? Ay, ¿para qué? Quiero tener un recuerdo de la mejor asistente que he tenido en esta investigación Bueno, Ignacio, aquí puedes investigar todo lo que tú quieras Pero quiero mantener este jardín tal cual como lo tenía mi papá No te preocupes La carita que pusieron los tipos cuando llegamos con las caldes Te juro, pensaban, estas minitas no nos van a hacer nada Pero nosotros con las caldes somos fuertes, por Leímos unos pases, unos palos, la cabeza, unas patas Salieron arrancando ¡Oh! ¡Hombre! Tenían que ser para ser tan recobardes, ¿no es cierto? Y menos mal que los agarraran ustedes, ¿ah? Porque si no hubiera tocado a nosotras No quedaría ni uno con vida en este momento ¿Está retirada? ¡Oh, güey! ¡Shh! Tina Torres Sí, señorita Arregla que sepa lo que te vienen a ver Arregla Esta es una de las mujeres que le salvó la vida a tu sobrino, Fernando Ah, mira, qué bueno, qué gusto conocerte Oye, tú y tu amiga fueron muy valientes, ¿ah? Sí, pero lamentablemente mi amiga no está acá conmigo en este momento Sí, es que a la abuelita se le está muriendo el pichicuido, Fernando, por eso Bueno, si llega a morirse, yo corro con todos los gastos funerales, ¿de acuerdo? Ay, qué gesto tan generoso de tu parte Bueno, y esto, esto como una prueba de mi agradecimiento Ay, muchacha Ay, muchacha Pia, pia, no te quede ahí, pues, niñita, ven Mira, ¿qué te parece si le hace un reportaje a esta muchacha que fue tan re valiente? Sí, señorita, cuando usted quiera me hace una entrevista nomás, no se preocupe Voy a pensarlo ¿Alguna urgencia? Dolores de cabeza, dolores de oído y una uña encarnada, puros pretextos baratos, doctor, para que usted las atienda Oiga, mándeme a revelar esto, pero urgente, que lo tenga lo antes posible ¿Y dónde tomó esta foto, doctor? En el campo de las patiñas No, estoy convencido que ahora sí que encontré la clave para la investigación Lo que usted va a encontrar es otro golpe en la cabeza Si sigue yendo a ese lugar de noche y solo, doctor, por Dios Ya, ya, ya Estoy esperando una respuesta Yo ya leí mi contesta, Lalita, no tengo nada más que decirle O sea que tú piensas tomarnos el pelo a la Rodolfa, a mí, quizás a cuantas otras mujeres en este pueblo Oiga, no le siga buscando el cuez calabrea Le estoy diciendo que yo caí con la Rodolfa porque ella está enfermita y me tiene confundido con Pepe Romano No, Rodolfa, no está enferma, ella quiere aprovecharse de ti, toro Mira, Lalita Si usted lo dice, así será Pero yo no voy a volver a traicionar a mi peladita Ni con usted, ni con nadie, ¿me oyó? Ya, nos vemos el lunes, papá Ya, 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 no, 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 tanta despedida Y acuérdense que la avioneta los va a recoger en las once Y maneja con cuidado tú, Benito No sé por qué, fruta el patróncito Ya, ah, no Sí, patrón Maneja con cuidado Oye, patrón, patrón, este, como No sé qué opina usted, pero hay, parece que Bonitas parejas del patróncito Gonzalo, que ha sido este periodista Sí, como el Diego con la Amelia Oye, a mí que me gustaría pegarme un viajecito con la Carola Sí, pero el problema es que tú tienes que trabajar Y además no puedes andar tirando la plata por ahí como si creciera de los árboles Bueno, pero ya llegará tu oportunidad, hermanito Linda la pie en todo caso Linda, sí, bonita, simpática, de buena familia Es como la nuera ideal para que lo llene a uno de nietecitos Porque te aseguro una cosa Esos dos van a volver de novio Sí, acuérdate lo que te digo yo ¿Quería hablar conmigo, mamá? Sí, Rodolfa, quería saber cómo te sientes ¿Usted también creía que yo estoy loca? No, mi amor, no Quería saber cómo está tu corazón En esta casa todas sufrimos una pérdida irreparable, pero Además tú sufriste otra muy grande Me dejaron plantada en la iglesia No lo digas, sí, ya no quiero que se perturbe Pero la verdad No se preocupe, mamá, yo ya estoy bien Y todo el esfuerzo que hicimos por conquistar a Pepe Romano Todos los kilos que bajé La ropa nueva que me compraron Y mis trenzas Hasta me corté mis trenzas para nada No, mi amor, eso no es cierto Tú estás muy bonita De verdad Siento, mamá, como que... Como que se me seca el corazón Se me seca el alma Se me seca el cuerpo No digas nada, mamá, mi amor Yo sé perfectamente cómo te estás sintiendo Me gustaría encontrar a alguien Y compartir mi vida con él como... Como usted y el papá Tú eres joven y bonita, mi amor Yo de nuevo me voy a poner en campaña Para encontrar un buen marido A cada una de mis hijas Y tú, la primera Tengo a alguien en vista Y tú, la primera Verte desnuda es recordar la tierra La tierra lisa Limpia de caballos La tierra sin un junco Forma pura Arada al porvenir Yo querré Que mi viaje de gran vagabundo Fueses el fin Ah, señorita Carolina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Le voy a avisar al tiro al patrocito Marcelo Que usted vino a ver No, Benito No vengo a visitar a mi prometido Necesito platicar con el primo Cristian Ah, no Es que resulta que el joven está castigado Así que no puede salir Ni siquiera con la puta de la nariz en la calle No se preocupe Si soy de la familia Cruisito Ven, costerte una visita Qué rico que viniste, Carolina Estoy más bajoneado No, primo Tienes que estar lleno de alegría Salimos airosos de una aventura Que hubo terminado muy mal para nosotros Esos degenerados Me miraban al físico como si quisieran servirme crudas Últimos Si, en todo caso, menos mal que esas mujeres nos salvaron Mira, si no estuviera castigado acá Yo ya habría ido que rato a buscarlas para darle las gracias Lástima que me voy a porir hasta dentro de un mes ¿Todavía te mandan interno? Eso dice el tío Híjole ¿Necesitas alguna cosa? Sí Dile a la Ricardo que me venga a ver ya Se lo voy a decir, pero Dudo que pueda porque la tienen encerrada en su recámara La castigaron La voy a echar tanto de menos Y a todas ustedes Y a ti, Carolina Que has sido tan buena con tu primo, Cristian Nada más te digo lo que te mereces Ay, primo No te me achicopales No, no, si estoy bien No te preocupes Ay, verdad que sí, juntitos Las cosas son más fáciles Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos ¿Desde cuándo venía a visitar a mi primo sin avisarme tú? Yo no necesito tu consentimiento para visitar a mis amistades Hay algo entre tú y él, ¿verdad? ¿Qué te has imaginado? Insensibilizado Yo soy una muchacha decente No como esa Güera esa marginal que tienes colgada en tu recámara Te hice una pregunta Y no me voy a rebajar a contestarla ¿Sabes qué? Mejor me voy Mira que no quiero irme de bronca contigo Contéstame, te hice una pregunta, Carola ¡Carola! Mira, he sido simpático He sido pesado He sido inteligente He sido tonto Ya no sé qué hacer para conquistar a la Emilia ¿No has pensado que de verdad la Emilia está enamorada de Diego? Que lo de ustedes no es más que una ilusión pasajera No, no, no Si yo estoy seguro que me quiere Mira, ¿sabes lo que hice? En mi campo le dejé un libro poema Y si no resulta Pegué un cartel en el camino ¿No? ¿Qué eres loco? Yo jamás sería capaz de hacer algo así Mira, loco, cabrón, chico Llámalo como quieras Pero de una cosa estoy seguro Yo voy a hacer todo lo posible Por conquistar a la Emilia Regla número uno en esta pieza No abrazar ni besuquear a la colonia del compañero El que no cumple se aguanta Que le saquen la mierda Oye, yo no le hice nada a la Carola ¡Carolina! Demórate un poquito más Y le decía el nombre completo Hoy te vi, enano Te vi abrazándola en esta pieza En mi pieza En mis cosas ¡Ubícate! Ella y yo vivimos cosas muy tensas No importa que hayan pa Lo que hayas vivido con ella Menos mal que te vay mañana, Río ¡Claro! ¡Menos mal! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Pásenlo ¿Qué pasa? Es que parece que el primo Está un poco tenso, primo Llego a usar la casa Una creeper sangre Yo no voy a ver nada Tú vas a hablar conmigo No, yo no voy a hablar contigo Vas a hablar conmigo, te digo Ya Te quedas acá Vamos La noche no quiere venir Para que tú no vengas Ni yo pueda ir Quédate hasta la alba Aunque un sol de alacranes Me coma la siena ¿Por qué defendís tanto a ese tarado? Pero entiéndeme que no es por defenderlo a él Tú eres muy desagradable con Cristiano Y no hay pa' qué ¿No? Ah, no, eso es lo que vos creí A ver, ¿qué fue lo tan terrible que te hizo? Mira, entré a la pieza Y lo pillé bien abrazado a mi novia Bueno, pero habrán estado contentos Después de pasar ese susto Diego, mira Si a ti te da lo mismo Que andan rondando a tu mujer Perfecto, pero con la mía Nadie A ver, momento En primer lugar A la Emilia no la ronda nadie Y en segundo ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y entonces qué son tus peleas Con Juan Pablo por ahí? Mira, no confundan las cosas Y no seas cabro chico No puedes comparar a Juan Pablo Con Cristiano Cristiano es un cabro chico Que apenas sabe defenderse Y además te insisto No creo que esté interesado A tu palabra Mira, lo pillé abrazándole La Emilia también está muy enamorada de ti Y sin embargo ¿Pero qué? Sigue enamorada de mí Y no la metas en esta discusión ¿Lo viste? Cuénteme ¿Algún problema con sus hijas? No, doctor Gracias a Dios Están todas muy bien De ser Qué bueno Pero una madre nunca deja De tener preocupaciones Ah La Emilia por suerte Está a punto de casarse Pero la Rodolfa Pobrecita A ver ¿Qué pasa con ella? Volvió a tener otra de sus crisis Ay, doctor A la Rodolfa yo creo que jamás Se le van a pasar sus crisis Ah Sobre todo ahora Con la pérdida irreparable De su padre Sí Bueno, hasta también Lo de su matrimonio También Tan linda esa niñita Tan buena Tan hecha para formar una familia ¿No le parece a usted? Sí ¿Quiere ir a un café? Yo supongo Sí, doctor Le acepto ¿Sabe lo que estaba pensando, doctor? Que podría irse a comer con nosotros Hoy día en la noche ¿Qué le parece? Ah Encantado la vida Así podemos seguir conversando Ya que usted era tan amigo De mi querido Jorge No, no Y de paso Dale unos consejitos a la Rodolfa ¿Sabes qué? Esa niñita me tiene muy preocupada No comí nada, doctor Nada de nada ¿Qué estás leyendo, Emilia? Un libro que le prestaron ¿Y por qué te pones tan nerviosa? ¿O acaso estás ocultando algo en el libro? ¿Y tú desde cuándo eres mi mamá Para hacerme esa pregunta? Yo solo hice una pregunta inocente Si no tienes nada que ocultar ¿Qué quieres, Eduarda? Aquí viniste a mi pieza Mi mamá quiere que bajes a ayudar con la comida Bueno, dile que ya voy Me gusta que me toquen la puerta Antes de entrar a mi pieza ¿Tú qué? Pero estabas tan entretenida con tu libro Que no me escuchaste Y apúrate Mira que no quiero que mi mamá Pase más de gusto de lo necesario Por tu culpa Esta va a ser la mejor comida Que el doctor Pastene haya probado en su vida La más fina Bueno, por ese lado No creo que haya ningún problema Pero de ahí a que el doctor Será more de la Rodolfa Ay, Gustavita ¿Por qué no? Se ve solo El doctor le hace falta un amor Además, si la Rodolfita se esmera Es capaz que le sirva de enfermera ¿Puedo ayudar a preparar la comida? ¡Qué bueno! Usted se calla Y sigue cosiendo, por favor La Rodolfa Yo encuentro que es la novia indicada Para ella Sí, sí Me imagino que ella sabe Lo que ustedes piensan hacer, ¿no? No, pues mi amor Ella está tan perturbada Tan sensible Tan sola ¿Cómo le vamos a decir una cosa así? ¿No se supone que el doctor Pastene Tiene un amor por ahí? No sé, yo digo Para que ustedes nos ilusionen Por la pobre Rodolfa No quiero oír ninguna opinión más El doctor Pastene Viene a comer esta noche Y quiero que se lleve La mejor impresión de la Rodolfa Oye, Poncia ¿Tenemos todos los ingredientes? Sí ¡No! ¡Falta la pimienta negra! Si quieren yo puedo ir a comprar Tú no vas a ninguna parte Siéntate ahí Ah, entonces Sí, pimienta negra ¿Matamos los pavos? Ay, no ¿Cómo? ¿Para qué los van a matar? Prepárense algo sencillo Dicen así como un poquito, Emma Vamos a conquistar al doctor Igual que lo hicimos con Pepe Loan ¿Se acuerdan? Sí Siempre creí ser un hombre formal Con tus pies en su lugar Equilibrado Equilibrado Nunca está Con tu recono ¿Sabes qué? Estaba convencida que nunca iba a ver la nieve De nuevo, claro ¿No sale mucho de Santiago? Eh, sí Bueno, es que no pensé que iba a estar aquí Con calma Sin trabajo Y menos con una persona que me guste ¿Sabes qué es curioso? Pero Nunca me había dado cuenta que tuviera los ojos tan bonitos No debería escondérselos tanto, ¿ah? Usted Estaba muy linda ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Está muy cansada? No Lo que menos quiero es descansar Quiero aprovechar todo el tiempo contigo Pensé que te habías olvidado de mí Sí No No me he olvidado de ti durante todos estos años ¿Por qué me voy a olvidar ahora? ¿Cómo me has dado señales de vida? Es que he tenido mucho trabajo ¿Y el tuyo cómo va? ¿Cómo está la investigación? ¿Algo a danza? Qué bueno ¿Y qué tienes que hacer esta noche? Te he invitado a comer a la casa de las patinas No No, quédate conmigo Hagamos algo juntos esta noche ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? No sé, se me ocurren varias cosas Ya no me entiendes, oye Bueno, entonces pues no te quejes Si terminas casado con una de ellas Oiga, mami Me llamé ¿Sabes que estoy un tantito preocupada Por la actitud de Marcelo Alfonso? ¿Por qué? Parece que se me puso celoso por el primo Cristian Ay, no es para preocuparse, hijita Celos con moderación son signos de buen amor Porque a ti no te preocupa Ni te interesa para nada El otro muchacho, no sé ¡Celegonio! Lo decía nada más Así que esto era lo que no me querías mostrar, hermanita Ay, ojalá que la escala haya alcanzado a ver a su abuelita con vida Sí, pero por suerte no estaba en la mañana la pobre cuando llegó don Fernando con la novia del Gonzalo ¿Y eso qué tiene que ver? No, la escala no tiene nada que ver con Gonzalo, si es lo que otro pelo, por niña Y me ha sobrado el tonto, no mira ni para los lados siquiera ¿Y a ti qué te pasa, Tina? ¿Qué estás ahí como pasmada? ¿Nada? ¿Quién me va a pasar? ¿Nada me pasa? ¿Nada? ¿Y si no te pasa nada? ¿Por qué tenés los ojos pegaditos derechitos para allá donde está el torito? No, sácaselos de encima, Tina Mira que lo vais a ojear al pobre cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está angelito el gallinero! ¿Viste, viste que tenés gancho con las chiquillas de aquí? Tanto que te quejas No, si no tengo nada de gancho Oiga, juparlo, sí A mí las mujeres no me quieren nada, ¿verdad? Bueno, que tiene que haber alguna que te quiera por ahí, hombre No, si le estoy diciendo la pura y santa verdad, oiga Bueno, y si hubiera alguna que me quisiera Yo no podría responderle porque La peladita es muy recelosa Si ahora lo único que quiero es que me perdone la tremenda embarrada que me mandé la otra noche Sí, claro Ay, la peladita Bueno, pero Usted no desembucha nada, no Cuente algo, güey ¿Cómo andan los amores? Bien, pues ¿cómo van a andar? Bien, sí ¿Ah, sí? Sí, claro ¿Por qué? A ver, cuente, güey No, se andan más o menos, güey La verdad es que Andan más mal ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, no puedo creer que estemos los dos solos aquí, en este lugar tan lindo ¿Nunca había venido por estos lados? Sí, sí Mis abuelos tenían casa aquí Yo venía siempre cuando era chica ¿Sabes lo que más me gusta de estar acá? ¿Qué? Es que no hay roto No hay picantes, ¿me entiendes? Todos los que estamos acá somos decentes Eso es lo bueno ¿Vamos a caminar? Bueno, pero yo tenía otros planes primero ¿Qué planes? Deme un beso, ¿se lo digo? ¡No! ¡Pues, Ricardita! Dele vuelta más lentito Ese es el secreto para que quede ligadito Mi amor, usted hoy día en la noche tiene que venirse muy bonita Porque el doctor la viene a ver usted Sí Yo podría haber invitado a Diego a comer hoy día Ay, pero si Diego es de la familia, pues Si llega, por supuesto que se quiera comer con nosotras ¿Saben de qué tengo ganas? De comer un chocolate con trufa Ricarda, saca plata de ahí, la caja de galletas Y le vas a comprar un chocolate a tu hermana Papá, apareció No ha ayudado nada a hacer la comida del doctor Mamá Sí, mi amor Si no le molesta, me gustaría ir a la iglesia a rezar un ratito Ah, sí Vaya nomás a rezar sus oraciones que nunca están de más Vaya a rezarlas, papá Gracias Y más, y más, y más, y más Ay Gonzalo Soy tan feliz contigo ¿Tú me quieres? Yo la quiero más que todos los copos de nieve de todo el cerro y de todos los cerros Oye, me salió bonito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tengo algo importante que decirte Bueno, dígame lo que quieras Total Lo único que quiero yo es mirarla Tocarla Y besarla Es algo Muy serio que tengo que decirte ¿Diego? Pero qué sorpresa Me temo que no va a ser una sorpresa agradable para ti ¿Por qué? Este libro se lo entregó Juan Pablo a tu novia a escondidas Y si tú te vas a casar con Emilia Creo que es bueno que te enteres de lo que está pasando Este es un libro de poemas nomás Eduarda, no estarás exagerando No es más que eso El problema es que él no se lo entregó en la casa Se deben haber juntado en un lugar especial ¿Tú sabes dónde? No, no tengo idea Pero me da lo mismo también No, no ¿Y si la cosa es tan inocente como tú dices, Diego? ¿Por qué mi hermana guarda ese libro en su cama? Además ¿Te fijaste en las poesías que te marcabas? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Deberías hacerlo A lo mejor Es algún Código que tiene entre ellos Diego Escúchame Escúchame Yo vine a hablar contigo porque mi hermana me importa mucho Ella está muy rara, muy distinta Ya no es la de siempre A lo mejor Ese loco irresponsable es el que la tiene así Bueno ¿Qué era lo tan importante que tenía que decirme? Es que Es un poco complicado No sé por dónde empezar, Gonzalo Confía en mí Si yo no muerto Lo que pasa es que yo no Oye ¡Ey, cabrita! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Ey, ey, ey! ¡Salgan, salgan, salgan! ¿Qué se han creído? Sí, Vanessa Parece que a ti no te gustan mucho los niños No, lo que pasa es que los picantes pelusas que me vienen a tocar el auto me ponen nervioso Eso es lo que pasa Ya, mi amor ¿Qué es lo que me quería decirte? Nada Puras leceras, mi amor Nada que no podamos hablar en otro momento Ay, Gonzalo Soy tan feliz contigo Yo no puedo vivir sin usted ¡Carolita, ¿qué estás haciendo? Te mando recuerdos que ya no me sirven, mamá Ay, pero aquí hay fotos de la cena ¿Y esta? Es la servilleta del primer día en que nos pusimos de nubio ¡Ahí está! ¡El fuego se va! Ay, Carolita, por Dios Y esta es la flor del primer día en que nos pesamos ¡Carolita, por Dios, no botes! ¡También a la hoguera! No, no, no botes todo, Carolita Carolita, mi linda, Carolita Yo creo que tú estás exagerando Mira, si Marcelito está celoso de su primo es porque te quiere Toma esta florecita No exagere, mi linda Y la confianza, mami La confianza, la confianza La confianza Ay, caray, si todavía no puedo arrancar de mi cabeza las palabrotas que me dijo Se quema todo Ay, pero no te pongas exquisita, pues, Carola Con la escasez de hombres que hay aquí Yo que tú le aguantarías un bañita de las cosas No quiero aguantarlo No quiero y no puedo ¿Cómo pudo dudar de mí? ¿Ah? ¿Cómo puedo estropear lo nuestro? Ay Me mandaron a comprarle chocolate a la bolsa Así que pasé a verte un ratito ¿Cómo estáis? Peor que los presos Imagínate Ni siquiera me deja salir a la terraza a tomar un poco de aire Y para colmo el pesado del Marcelo anda más insoportable que nunca Jura que ando detrás de la Carolina Mira, si quería ese pesado del Marcelo Yo lo puedo agarrar de las mechas Le puedo pegar unos como 50 combos No, si no se saca nada El Marcelo me tiene mala porque sí, nomás La única solución es que yo me vaya de una vez por todas de esta casa Te prometo que no hallo la hora de poder mi rinterna Oye, te traje un chocolate Gracias Tú eres la mejor amiga que uno puede tener No sé, tú también me caes bien Pero solo que de repente eran medio azufados Juan Pablo Ignacio Hola Oye Toro Mardón está bien loco Sí, ¿por qué lo dice? Ah, la caca de ese pescado Es simpático ¿Cómo te ha ido con la investigación? Bien, esta noche estoy invitado a comer a la casa de las patiñas Así que ahí voy a seguir investigando Te envíe a comer con la Emilia Aquí estás, sí A propósito, mira Te la regalo La bonita Sí, ya que no puedes estar con ella en vivo o en directo Por lo menos Gracias Sus papás tienen que estar bien orgullosos De tener una hija tan bonita y tan inteligente, ¿no? Oiga, ¿tienes hermano? No, soy hija Mónica Y soy bien regalona, te advierto Oye, pero Oye, ven para acá Oye Oye, este man es tallejo ¿Cómo se te ocurre servirnos algo así? Ya cámbiamelo al cielo Y mira el whisky, por no le ponés hielo ¿Cómo, cómo, cómo servía así? Ya, partiste rápido ¿Usted quiere algo de aquí? No, gracias Ya, ya, rapidito Los picantes no saben servir Bueno, y cuéntame de tu mamá Nunca me has hablado de ella Ah, mi mamá Bueno, la veo poco Ella vive en Santiago Cada vez que tengo competencia la veo un poquito ¿Y por qué se separó de tu papá? No se llevan bien Yo le había contado que mi papá se casó tres veces Todo un récord Un hijo de tigre el viejo, ¿ah? Pero a nosotros no nos va a pasar eso, ¿no es cierto? No Canta la punta, la punta del nabo Hola, Diego Hola, Poncia ¿Emilia está? Sí, está ¡Mili! Diego la busca, la quiere ver ¿Te va a quedar a comer? No dudes Ay, hola Qué bueno que viniste Vamos a tener una comida aquí Va a venir Ignacio ¿Me podés explicar por qué le aceptas regalos a Juan Pablo? A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre Las inolvidables canciones del amor son los éxitos de Aquelarre A la venta en todo el país A ver, podría ser una langosta ¿Le gusta la langosta? Sí, me encanta Bueno, eso podría ser una langosta ¡Oiga, voy! Pero mira lo que acaba de hacer, cómo no se fija No, no, no me toques, no me toques, no me toques Salga para allá Oiga, doctor ¿Y por qué no nos cuenta Cómo le gustan las mujeres? Tú y yo vamos a hablar, Juan Escuchaste que me voy a cambiar de ropa Tú y yo vamos a hablar y vamos a hablar ¡No seas bruta! Es la única forma de tratar de decir que con palabras ¿Lo entiendes? El paumino espectacular ¿Sí? ¿Será de la Rufina? Porque de este pueblo no me imagino quién puede ser No, no es nada de la Rufina Es de mucho más cerca ¿Quieres el perfume? Te lo regalas Es que me dices quién es ¿Te vas a ir solo o te mando a echar? ¿Por qué me tratas así, Elena? ¿Por qué? Todavía me lo pregunto ¡Ando! Suéltame, papá No me di Escúchame Quiero que sepa que eres la única mujer Que he amado en mi vida ¿No habíamos quedado aquí a ella a contarle ahora Este fin de semana? Sí, pero estoy segura que si le cuento Va a terminar conmigo Yo creo que nunca le voy a poder contar Toda la verdad al Gonzalo, Tina ¿Cuál es la verdad que no me va a poder contar nunca? Oye, espérate Mira, mira, mira A Diego, por ejemplo, lo quiero mucho Desde cabros chicos que andamos juntos siempre Pero lo quieres como un amigo Diego no es el hombre del cual tú estás enamorado ¿Y de qué no estás enamorado, según tú? Bueno, vamos a ver Gracias.